¿Por qué me haces sentir que no soy nada? Me tomas y me dejas a tu antojo Juegas con mi cariño como si no fuera nada Maldigo aquel momento de pasión inesperada Estoy desvaneciendo poco a poco No veo ya querer en tu mirada Ahora me di cuenta de lo puro de tu alma Y rompo mi silencio pa' decirte que eres Me amas y me dejas a tu antojo Fui tu diversión y pasatiempo Júgate conmigo y ya no aguanto más Ya no aguanto Y tú te has burlado de mi cariño Porque yo te quise con un niño No me daba cuenta que quería volar Que quería volar Amargo es el recuerdo de tu beso Perdido en un desierto de caricia ¿Dónde yo te busco? ¿Dónde busco? Y yo no encuentro Y el sentido de la vida Amargo, amargo es el recuerdo Perdido en un desierto de caricia Amargo, amargo es el recuerdo de caricia Donde yo te busco No puedo encontrar Venenosa Amargo, amargo es el recuerdo Rompo mi silencio y yo te digo Amargo, amargo es el recuerdo De corazónado digo al viento Amargo, amargo es el recuerdo Y ahora me arrepiento Y quiero olvidar Y quiero olvidar El mundo dio muchas vueltas Y de pronto llegó un día En que me pidió cariño Y yo de ella me reía No quiero ser rencoroso Quiero que tú te des cuenta Que con el paso del tiempo Al azarte le di vuelta, mamá Mi amas y me dejas a tu antojo Fui tu diversión y pasatiempo Júgate conmigo Y ya no aguanto más Ya no aguanto Y tú te has burlado de mi cariño Porque yo te quise como un niño No me daba cuenta Que quería volar Que quería Y ahora, ya ahora Yo me sonrío De pensar que tú, que tú, que tú Que tú me has querido Porque tú jugaste con mi cariño Y ahora tú va a ver Y ahora tú va a ver Abustadora Me amas y me dejas a tu antojo Fui tu diversión y pasatiempo Fui tu diversión y pasatiempo ¡Mála! 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 ¡Mála!